Hola, ¿cómo están gente de Espíritu Requetes Jóvenes? Mate ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? ¿De lujo? Hay que valorar cada momento que pasamos, ¿no? Acá, en Corrientes, estamos con una temperatura bastante calorcito Los lapachos tienen unas flores extraordinarias incluso están cayendo muchísimo, así que están teniendo sus hojitas, lo que es estar encerrado porque, ¿viste? Esa cosa no tuve la posibilidad de verlo Bueno, ya salí, por eso me hice detalle Bueno, les comento una cosa Me preguntaron si yo como veo a la maldición ¿Qué es una maldición? Mira, chico y muchacha joven de espíritu La maldición es una energía extremadamente negativa Esa energía extremadamente negativa es porque en algún momento esa persona sin esperar fue lastimada profundamente y sacó toda esa energía que a lo mejor despertó toda esa energía a su máxima potencia de odio de dolor y envió a la persona que lo ocasionó Hay que prestar mucha atención a veces En realidad a veces no no lo hacemos con mala intención pequeños detalles pero esto es provocado por alguien que traicionó que mató que desbancó a alguien que robó Esa persona que reaccionó y tiró esa maldición nunca lo esperó En realidad pasa eso ¿no? A veces de la persona que más confiamos eso es de darnos esa tremenda patada que no sabemos cómo reaccionar Un tema Y emana de esa persona lastimada que no esperaba esa reacción esa situación de alguien que confiaba Todo lo máximo de esa energía se como que se le despertó esa energía de odio dolor y bronca y en su estado de parálisis o no creer todavía puede verbalizar Entonces saca esa energía tirando una oración Por ejemplo este que toda tu vida penes de enfermedades que tu familia se muera se muera joven todo un montón de cosas hay muchas cosas y créeme o no esa intención causa efecto porque es una energía paralizante fue tanto ese dolor que bloqueó esa persona que bloquea a la persona capaz que por ahí hay otra otra forma también de de llevar esa maldición en el ADN en nuestros antepasados antes se traicionaba mucho antes se castigaba se maltrataba antes era un tema muy complicado esto de éramos como nos trataban mucha gente como animales y dentro de su gran dolor por ejemplo los esclavos pobres en su indefensa situación verlos matar a sus hijos este verlos ser violados torturados no le queda otra cosa que maldecir lleno de odio de bronca y esa al quien enviaba bloqueaba no tenía una vida muy buena digamos siempre con inconvenientes y queda en el ADN entonces eso se puede sacar con terapias alternativas como las constelaciones como el FT como regresiones para ver dónde hiciste tú que sos víctima ahora porque si vos te sentís trabado y bueno algo hiciste en otras vidas pasadas o algún ancestro tuyo que quedaste o bien si estás mal fíjate si qué daño hiciste cuando era más joven en algún momento a una persona que confiaba muchísimo en vos y lastimaste hay gente que se idealiza que si tiene una una compañía una amistad algo así este lo ve mal por necesidad no de estar con alguien y idealiza a alguien y si vos dejas o tomas tu rumbo tu camino y lo toma mal y reacciona también así hay varias formas de ver esta situación eso es y la maldición si tú te sientes mal y tenés siempre bloqueos este no podés avanzar y bueno ir adentro ir adentro de nosotros si tú no fuiste en esta vida seguramente lo traes de arrastre pero porque a alguien le hiciste o a alguien de tu gente hizo mucho daño antes entonces y bueno recibió en forma oral esa energía que bloqueó una parte porque puede afectarte a la enfermedad a la salud al dinero al avance a los trabajos eso es la maldición la intención la intención que aparece de golpe y porrazo por algo que lastimo demasiado extremo y que se siente indefenso entonces manifiesta oralmente algo antes se le tenía miedo a la gitana decía la maldición de la gitana es efectivo en realidad nadie maldice si vos no le haces mal y si por ahí te dice bueno es una maldición leve pero si cuando causa mucho dolor ¿no? una traición grande una que no se esperaba algo que no esperaba ¿no? provoca una reacción que no podés conocer a la persona se transforma bueno linda gente este bueno espero que le haya servido entonces la maldición es una intención oralizada con una energía despertada muy densa de odio rabia bronca impotencia hacia la persona que lo causa nadie reacciona sin ningún motivo y afecta bloquea grandemente gente de hecho bloquea grandemente bueno hay que buscar el origen si tú no lo hiciste y si lo hiciste también se cura todo acá es un este una disculpa perdón este porque la verdad que a veces no tenemos conciencia y lastimamos gravemente a una persona esta y bueno somos los seres humanos lo único que hacemos tanto daño no y no tendríamos que ser hasta decir bueno linda gente con un mate me despido a disfrutar de estos días maravillosos que vienen ya estamos viviendo la primavera full aunque todavía no sea el tiempo y bueno viviremos alto busquemos formas de sacar energías que tenemos por ahí de culpa y un montón de cosas hay muchas terapias que te ayudan por el bien de nuestros hijos y nuestros nietos y a vibrar alto a disfrutar de la vida linda gente de espíritu joven nos vemos